Veinte jóvenes activistas ambientales se unieron a Greta Thunberg para exigir que en el Foro Económico Mundial de este año, a fines de enero en Davos, Suiza, los participantes detengan de inmediato todas las inversiones en exploración y extracción, pongan fin de inmediato a todos los subsidios y se desprendan inmediata y completamente de los combustibles fósiles. En el primero de una serie de artículos que escribirán como colectivo en el periódico británico The Guardian, firmado por Greta Thunberg, afirman que quieren que esto se haga ahora, en este momento, no para 2021, 2030 o 2050. Entendemos y sabemos que el mundo es complicado, pero la crisis climática también es extremadamente complicada y esto es una emergencia, señalan los activistas climáticos juveniles. El mundo de las finanzas tiene una responsabilidad con el planeta. Las personas y todas las demás especies que viven en él. De hecho, debería ser de su interés asegurarse de que el planeta prosperará, pero no se ha demostrado la voluntad del mundo corporativo de hacerse responsables. Desde el Acuerdo de París de 2015, 33 grandes bancos globales han invertido colectivamente 1.9 billones de dólares en combustibles fósiles, según el informe de Rainforest Action. El Fondo Monetario Internacional concluyó que solo en 2017, el mundo gastó 5.2 billones en subsidios de combustibles fósiles. Los activistas hacen un llamado a los líderes mundiales para que dejen de invertir en la economía de combustibles fósiles y, en cambio, inviertan en tecnologías sostenibles, investigación y restauración de la naturaleza. Las ganancias a corto plazo no deberían superar la estabilidad de la vida a largo plazo. El tema de este año en Davos es un mundo coherente y sostenible. Según el sitio web del foro, los líderes se reunirán para discutir ideas y mejorar el progreso global sobre el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!